Aquí tenemos un sistema visual controlado por una cámara web utilizando el programa computacional laboral el cual nos sirve para poder ubicar objetos en el espacio. El presente proyecto se encarga de ubicar un objeto de color naranja y mantener una distancia entre el objeto y el vehículo que contiene una cámara web. Si nosotros impulsamos hacia atrás el objeto podemos ver como nuestro sistema trata de mantener una distancia determinada entre el objeto y el robot. ¡Uy! ¡Mira cómo canales de garras!